¿Cómo te sentiste esta noche contra este equipo tan fuerte? Bueno, me sentí muy bien, contento de poder poner al equipo en una posición para ganar y pues al final del juego seguimos peleando, pudimos obtener la victoria y yo creo que eso es lo más importante, empatamos la serie y pues concentrarnos el día de mañana, ya la noche de hoy pasó, ganamos el juego y pues tratar de liderar la serie el día de mañana. José, tu trabajo de esta noche habla por sí solo, pero ¿qué opinión tienes respecto al bullpen? Bueno, el bullpen ha sido uno de los mejores que hemos tenido en el año ha hecho tremendo trabajo, a veces pueden pasar cosas como las de hoy los muchachos siempre van a querer hacer su trabajo y pues bueno, estamos enfrentando a uno de los mejores equipos del año también con tremendo like no, jugadores que están liderando casi todas las estadísticas y pues cosas como esta pueden pasar siempre tratamos de cuidar nuestros compañeros y pues lo que hizo Abreu fue algo magnífico seguimos peleando y al final pudimos conseguir la victoria, eso es lo que importa. Habías nomás permitido un sencillo en seis entradas ¿tú reconociste ese momento o te sentiste que quizás la presión te estaba afectando en cuestión de llegar a la séptima entrada permitiendo nomás un sencillo? No, estaba concentrado en seguir consiguiendo outs, eso es lo que trato de hacer siempre que voy al montículo enfocarme en el primer bateador y posteriormente uno a uno no en lo absoluto estaba pensando en que yo hago un giro no, estaba tratando de conseguir outs como lo dije y pues tratar de llegar lo más lejos que pueden llegar ¿Sentiste que cuando te sacó Rick del juego todavía tenías más algo en el tanque todavía? Siempre tiene uno deseo de quedarse en el juego, el manager toma decisiones que considera que son las apropiadas creo que fue lo correcto en el momento, venía un bateador derecho y pues estábamos ya en el séptimo ene creo que fue una decisión bastante acertada y como se dieron cuenta pues funcionó, salió el doble play y pues seguimos peleando el juego Te falta una salida más antes de que salgan de casa esta semana que viene ¿Piensas que quizás con este tipo de actuación quizás puedes tener un poco de confianza llegando al descanso de las estrellas para que puedas tener un fuerte segunda mitad? Por supuesto, siempre uno tiene esa confianza de seguir haciendo las cosas bien y pues como te digo ya el día de hoy pasó y concentrarme en mi próxima salida, empezar a prepararme para el próximo juego y seguir peleando, me siento muy bien, tengo mucho deseo de seguir haciendo las cosas bien y me voy recuperando